Vale, pues se viene Se viene, papá Toca en la flauta de azul A ver, adiósito Mira, 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 mira Mira, papá Mira, papá Ahí vamos Al cielo Al cielo de los Pokémon, chicos Esa es la del origen, eh Chicos A ver qué pasa con él Este es el final final, eh Este es el final final, chicos Este es el verdadero final final El anterior fue el final Este es el final finalísimo del juego Faltaba esto Bicórnio, ¿qué ha pasado? Ahí está, Jesucristo En Pokémon Tremenda, tremenda Exacto, tremendo Recuerdos del bien Por la sala, ¿no? Chicos, Arceus Ahí está, papá No querías que completase la Dex Lo he hecho Claro, ahí está ¿Quién va a dar? Un Kame Combate primero contra él Y luego combate Pokémon O directamente Pokémon Vale Vale Vale, los pillos Vale, los pillos Vale, 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 vale Nada, esto es Esto es pillar la mecánica Ya está Vale, sé que me queda media hora el personaje He parado Vale, con cuidado Vale Ah, espera, no, 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 no Espera Que puedo seguir Vale, no es No es tan complicado Es simplemente Que sí, que sí Pero que no es tan complicado Eh... Conserar progreso Es que no es difícil Eh... O sea, volver a empezar Conserar progreso, chicos ¿Qué le he dado? ¿Qué es? ¿Uno u otro? ¿Qué es? Volver a empezar A conservar progreso No me acuerdo cuál era Volver a empezar Vale Vale Conservar el progreso Me habéis estimado Vale No 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 Ay, pensaba que iba a decir Un solamente tres Joder No me deja levantarme, tío ¿Qué? No me deja levantarme, tío No me deja levantarme, tío No me deja levantarme, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Eso no sé qué hace Le he pillado la mecánica Bastantes veces, o sea, bastantes cosas nuevas Pero eso último no, eh, conservar progreso Eh, sí, sí, está bien Pero está bien, eh, conservar progreso, a ver qué pasa Nada, está complicado Pero... No está, no está complicado, o sea Y más que va a hacerme, ¿sabes? Eh, Tauron, podéis contar las veces que queráis Pero no es tan difícil A ver qué pasa Pues sí, no me conservo una mierda No tenés que me conserva ¿Sabes? Y aparte que es la primera barra, no es nada ¿Sabes? Y la primera barra ya la tenía dominada O sea, no es tontería Lo que tengo que pillar es ahora la mecánica Mira que la otra mecánica la he pillado, eh O sea, la del rayo la he pillado Que ahora vendrá, se romperá Me espero Y cuando salga, eh, ahora ¿Vale? ¿Veis? Y la de la... Y la de los rayos también Esta es la más fácil Lo que me falta ahora Es la que tira la azul Esta también es fácil Hay que pecar en el suelo Vale, viene, viene otro Otro, otro ¡Eh, eh, eh! ¡Bar! Pido bar Vamos a ver Esa... Ah, no, espera Esta es la azul Aquí, ¿vale? Me quedo aquí Y ahora hay que llegar allí ¿Vale? Lo que me falta es la otra La explosión No sé si es que tengo que darle Aquí, aquí No sé si tengo que darle a él A ver si... Trompo las bolas ¿Qué pasa? Es que me da igual Vegame me da igual O sea, no sé ¿Qué tengo que hacer ahí? Realmente no sé ¿Qué tengo que hacer? Sinceramente No sé ¿Qué tengo que hacer? O sea O sea, cuando hace lo azul No... Vale, ¿me dejas? ¿De aguantarme? Déjate un poco Eso vale, ok Eso vale, ok No... 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 He saltado antes Hostias Soy gilipollas Lo tenía... Lo tenía hecho No sé si el final Pero eso tonto Vale, vale Se puede, hostias Sí, sí Conserva, conserva Si es fácil Si es que lo tengo ya dominado Ah, no está difícil, chicos Hostias Eh... O sea, no está difícil Por lo menos no está difícil La mecánica fácil Hostias En cuanto a saber Se podría hacer Sí, de hecho Lo puede hacer entero Es fácil No es tan difícil Es fácil A ver, es difícil Para la gente Que no está Que toma estas cosas Difícil Pero son mecánicas Son mecánicas Las cinco mecánicas Que tienen Las teníamos Las tenemos ya A ver, ¿qué toca ahora? Esto es Esto es saltar Y una Saltar y una Para que luego Tienes que tardar para atrás También Para atrás un poquito Que te ha dado Mediante levantarme ¿Ves? De hecho De aquí Casi que mejor esquivar Y no pegarle Y pegarle luego La otra ¿Otra vez esa, tío? Esta es la peor La peor es esta Porque no te deja pegar Y tú quieres pegarle Esta es la peor Que es lo que tiene Las otras son fáciles ¿Tú quieres pegarle? Voy a pegarle una solo Voy a pegarle una Me voy ¿Otra vez, tío? Eso es nuevo Eso es nuevo Eso no sé qué coño hace ¿Vale? Eso es nuevo Vale, pero fácil también La onda para adentro, chicos No hay más Si luego hace una explosión De Jesucristo No lo sé ¿Qué la va a hacer? ¿Ves? Esas cosas Yo creo que es inevitable Que te tenga que golpear ¿Verdad? Pregunto ¿Esas cosas No se pueden esquivar? Cuando sale la luz Cuando te hagas saltar No sé cuándo Me va a dar Ah, está Claro ¿Puedes evitarlo? Pues no sé muy bien Cuando puedes evitar Esto es justo Cuando se rompe Un segundo más tarde Lo que me jode Es el Hay picaricas Que tengo Es fácil Pero las que carga Parece que te tenga que dar Sí o sí O sea, en plan de Te voy a dar Y me da igual lo que hagas ¿Sabes? No sé si se esquiva En el último momento Tiene que ver con la luz Cuando la luz Brilla Ahí esquivas Te das un segundo Esta es la más puñetera Para mí Porque le quieres pegar No te deja ¿Sabes? Y la explosión que hace No ves ¿Ves? Tienes que Voy a tirarle una solo Para que me ansio Me ponga ahí En la 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 ¿Ves? Como me ansio En pegarle Voy a aguantar un poco Que le queda poco ¡No! Cuatro Una más Cinco No mora ya Hostias Pesado Joder Vale A la Cuarta No está mal ¿Vale? No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Hay que Hay que Ver No es tan difícil No lo he visto tan difícil Pero No No he muerto Veinte veces Coño Si Cuarta No digo que Cuatro veces me ha matado A la Quinta yo Me parece Me parece comprobar Que habéis cumplido Con vuestro cometido De hallar a todos los Pokémon Sí, pero pensaba Que iba a ser Veinte veces ¿Sabes? Luego Lo he acostumbrado a conseguir ¿Sabes? Aquí os den Inquebrantable devoción Verán sus metas Siempre cumplidas ¿Sabes? Vamos Vuestra gesta Vuestra gesta No es una prueba Feaciente De ello Es difícil Pero no es imposible Hazaña es que está Haciendo en espacio y tiempo A la altura de aquellas Del héroe de antaño Me llena de gozo Se testigo una mente De tal hazaña Más allá del tiempo Y del espacio Fue una decisión Cetera la de traeros A este mundo Nos trajo él Claro A partir de ahora Tanto vos Como el mundo En el que existí Existís Existís Perdón Contaréis con mi bendición Es por ello Que os hago entrega De una parte De mi ser Deseo que me llevéis Siempre cerca de vos Y me mostréis Como es el mundo Que camináis ¿Vale? Como que Tabla legendaria La tabla Tabla de la piedra Imbuida De la energía De la creación Permita a cierto Pokémon Tener el poder De cualquier tipo Hostia puta Todas en una ¿Vale? ¿Se une a nosotros Directamente? Porque nos ha dado Como si hemos vencido Ya al Pokémon La tabla Alcoiris No lo da No sé si no lo da ya O hay que capturarlo Muy chulo el juego Tiene un estereo increíble El juego es muy bueno Ojalá esto Lo hagan en más juegos De verdad Muy brutal Chicos ¡Hecho! Final Final Finalísimo Ya ni más Listo chicos Muy guapo Ahora sí chicos Ahora sí Mola que sea Como un combate Únicamente contra él Yo pensaba Que era por nivel Por eso me ha llevado Más revivires Y todo eso Pero no Ha sido en plan Sekiro En plan ¿Sabes? Nada Nada Ha sido en plan Contra él Eso me ha molado Mucho Me ha molado Mucho ¿Sabes? A ver Tengo un minuto Saludo por ahí Me ha molado Mucho Está muy Exacto Uno para uno Sin camiseta Contra él Chicos Ahí está Arceus Jesucristo Vamos Tímida Neutra Perfecto Pero no vale para todos ¿Sabes? Arceito papá Arceito papá Chicos Esta foto Hay que hacerla Para Para después Legendarios Hay que hacerla Chicos Nada Pero escúchame Si es que Al final Sin checkpoints Ahora hagas con checkpoints Si es que da igual Si es que es fácil La mecánica ya ¿En serio? No Fue la primera El único Mira A mí De los que me han crujido De De Guardianes Fue uno solo ¿Quién fue uno solo? A Balug A Balug fue una Una vez solo Solamente una vez Y Arceus Fin A Balug una vez Porque no sabía La mierda del rayo ese Solo a Balug Y Arceus Ya está ¿Electrode fue una? No A mí Electrode no No A mí no A mí solamente Arceus Sin check Vale Se puede hacer Es que al final Son mecánicas Cuando tiraba el rayo Era un lado Al otro Lo azul Lo que me jodía era Te va a matar Arceus una vez Arceus ¿Por qué? Porque las Lo que cargaba al final No sabes si es que Golpearle o alejarte Que es una onda Y ahí no te da O te va a dar Y tienes que pegarle Únicamente a él O a las bolas Que tiene arriba Es probar Es error Y fallo Y acierto Al final Hasta que acierta Y dice Ah vale Que es así Y ya está ¿Sabes? Es así Tal cual ¿Sabes? Chicos Arceus Arceus Para que podamos hacerlo Ha recibido la gracia De Arceus Chicos Tenemos al bicho Que guapo La verdad es que Mola mucho Ahora Ahora si que Vemos también sentido De que Mola mucho De que Arceus Le hayan dado Tanto protagonismo A Arceus Porque Arceus Es el dios De los Pokémon Es el que creó Todo se supone ¿Sabes? Mola que este juego Le hayan dado Los protagonismos Que se merece Semejante Pokémon Porque se supone Que es El creador De todos los Pokémon O sea Tiene que tener Un juego así Para él ¿Me explico? Es así Es así O sea Por eso Exacto Gerardo Se merecía un juego Para él O sea Los ascendidos De los Pokémon No tienen un juego Para él Lo ha tenido Se lo merecía Se lo merecía Se lo merecía Chicos